Marcelo Tinelli confirmó que este año no habrá aqualance El conductor de la pista más famosa del país anunció a través de su cuenta de Twitter que el famoso ritmo no estará presente en este ciclo. Mira qué dijo, en la nota. . Luego de un 2018 a puro ritmo, Marcelo Tinelli ya tiene fecha de regreso a la pantalla de Canal 13. . El próximo 29 de abril, será la apertura del Bailando y ya se encuentran 13 participantes confirmados. . . No obstante, lo que también está confirmado es que en este año no habrá aqualance. . . Así lo afirmó el conductor a través de su cuenta de Twitter tras responder las declaraciones de Leticia Bredice. . . . Ya empecé a ensayar para el apóstrofe bailando. Estoy muy contenta, pero ni loca hago el aqualance. . . . Por lo que el conductor manifestó, no va a haber aqualance Leti. . . . . El conductor de la pista más famosa del país anunció a través de su cuenta de Twitter que el famoso ritmo no estará presente en este ciclo. Mira qué dijo, en la nota. . 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 Así lo afirmó el conductor a través de su cuenta de Twitter tras responder las declaraciones de Leticia Bredice. . . . . Ya empecé a ensayar para el apóstrofe bailando. Estoy muy contenta, pero ni lo cago el aqualance. . . Por lo que el conductor manifestó, no va a haber a Cuadán Celeti. El conductor de la pista más famosa del país anunció a través de su cuenta de Twitter que el famoso ritmo no estará presente en este ciclo. Mira qué dijo, en la nota. . Luego de un 2018 a puro ritmo, Marcelo Tinelli ya tiene fecha de regreso a la pantalla de Canal 13. . El próximo 29 de abril, será la apertura del Bailando y ya se encuentran 13 participantes confirmados. . No obstante, lo que también está confirmado es que en este año no habrá a Cuadán Celeti. . . Así lo afirmó el conductor a través de su cuenta de Twitter tras responder las declaraciones de Letizia Bredice. . . Ya empecé a ensayar para el apóstrofe bailando. Estoy muy contenta, pero ni lo cago el acuadance. . . . Por lo que el conductor manifestó, no va a haber a Cuadán Celeti. . 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